El Gran Premio de Bahrain solo fue la entrada a una temporada 2021 de Fórmula 1 que promete grandes emociones, una situación que se afirmó en el Gran Premio de Emilia Romagna, donde los 22 segundos de diferencia que obtuvo Max Verstappen en camino a su victoria no reflejan las dificultades vividas en pista. Verstappen se encamina a la victoria desde el arranque de la competencia, saliendo desde la tercera posición, aprovechó las condiciones de pista mojada y atacó por el exterior a Lewis Hamilton, llevándole a un duelo que incluso tuvo contactos y obligando al británico a transitar por los bordillos de la primera curva quitándole así el liderato. La estela de agua que levantaba a su paso fue un factor que jugó a su favor para despegarse de Hamilton, pero conforme la pista comenzó a secarse, los neumáticos intermedios obligaron a parar antes que el Mercedes. La estrategia parecía funcionar para el 7 veces campeón del mundo quien presionaba al holandés por menos de 3 segundos. Pero el múltiple campeón no contaba con que Mercedes fallaría en el cambio de uno de sus neumáticos, condenándolo a perder 4 segundos y regresar por detrás de Verstappen, ambos con neumáticos medios. Hamilton padeció para encontrar la temperatura ideal de sus gomas y tuvo una salida en pista dañando el alerón delantero. Pero la suerte no lo dejó del todo desprotegido y un fuerte accidente entre el Williams y George Russell y el Mercedes de Valtteri Bottas obligó a una bandera roja. El inglés fue beneficiado por la compactación de la parrilla y con el reinicio de carrera inició una remontada desde la parte baja del top 10 hasta robar el segundo lugar al McLaren de Lando Norris, quien finalmente cruzó en el tercer puesto para conseguir su segundo podio en su historia dentro de la máxima categoría. Verstappen solo vivió un momento de suspenso en el reinicio cuando la parte delantera de su Red Bull patinó y estuvo cerca de su frío un trompo que le hubiera costado el liderato, pero inmediatamente estableció un ritmo fuerte con sus neumáticos nuevos medios. Mientras el podio tuvo a tres equipos diferentes, no se debe olvidar el avance exhibido por Ferrari. Charles Leclerc llegó a estar en el tercer lugar de la competencia tras haber adelantado a Sergio Pérez en el arranque y solo descendió al cuarto final cuando Hamilton lo pasó. Detrás del Monegasco, Carlos Sainz intenció un quinto lugar en una carrera en que sufrió múltiples salidas. Para Sergio Pérez, el gran premio de Mila Romagna será una carrera que quiera olvidar luego de que sufrió fallos en el volante, que lo obligaron a cambiar esta pista en su parada de pits, pero también fue sancionado con 10 segundos por adelantar bajo coche de seguridad a Norris y al Alfa Tauri de Pierre Gasly. Para cerrar la maldición, sufrió un trompo en el último reinicio de la carrera cuando había montado neumáticos blandos, descendiendo del cuarto hasta la posición 14. Al final, recuperó hasta el puesto 12 y aunque tenía un mejor ritmo que los alpín de Esteban Ocon y Fernando Alonso, no pudo adelantarles gracias a la estrategia de neumáticos medios por la que optó la escuadra francesa. A pesar de su segundo lugar, Hamilton se mantiene como líder del campeonato gracias a que logró la vuelta más rápida en carrera alcanzando 44 puntos contra 43 de Verstappen. Lando Norris es tercero del Mundial con 27 unidades. En cuanto a los hispanos, Sainz es el mejor en el sexto con 14 puntos, seguido por Pérez en octavo con 10 unidades. En la Copa de Constructores, Mercedes alcanzó las 60 unidades contra 53 de Red Bull. McLaren y Ferrari están separados en el tercer escaño con 7 puntos. La próxima cita del calendario es el Gran Premio de Portugal el próximo 30 de abril. Recuerda seguir toda la información de la Fórmula 1 y el mundo del deporte motor a través de lat.motorsport.com